Buenos días amiguitos, esperando que todos se encuentren bien, por acá pues estamos iniciando vlog ya en sábado, es este sábado 15 de septiembre, estamos limpiando, estoy levantando aquí la cocina, mis hijos están limpiando la parte de arriba y ahorita que yo termine aquí, nada más me falta guardar esos trastes, porque ya le di una pasadita a todo, 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 la orillita de alrededor de aquí de la cocina, termino aquí y pues ya mi esposo se va a poner a aspirar y mi hijo a limpiar el piso, les toca ahorita a ellos el piso, así que es lo que van a hacer ellos, ah por acá está todo bien, mírenlo, está bien tranquilo ahí, andaba allá afuera y ahorita ya está tranquilo, y por acá pues está nublado, ahorita esta semana y la semana pasada ha estado nubladillo, porque ya ven que ahorita está lo del huracán, estaba viendo las noticias ayer y este, entró ahí a Norte Carolina, y estaba bien feo, estaban las casas a la mitad de agua, imagínense, estaban evacuando, ya habían evacuado personas, pero el problema fue que varias personas o varias familias decidieron quedarse y pues es doble riesgo, porque aparte de que ellos están arriesgando su vida, pues también arriesgan a las personas que van a rescatarlas, así que estaban pues trabajando con eso, de tratar de evacuar esas personas que se quedaron, porque no quisieron salirse, yo creo que ellos deciden quedarse por el temor, no, de perder sus cositas, de perder, o de que entren a robarles, porque ya saben que muchas personas cuando pasan situaciones así, aprovechan y van y pues roban, que triste eso, verdad, pero es una realidad. Las abandoné un ratito, me fui a hacer ejercicio y ya ahorita acabo de terminar de hacer un arroz rojo, yo al arroz rojo solamente le pongo tomate o jitomate, le puse dos, un trocito de cebolla y un dientito de ajo licuado, también se le puede agregar caldo de pollo, una cucharadita, pero no le puse en esta ocasión, y solamente doré dos tazas de arroz y le agregué cuatro tazas de caldo de pollo, y es todo. Ahí está, ya ahorita acaba de hervir, pero le apagué la lumbre en vez de bajarle, le voy a prender otra vez. Y lo que vamos a comer es la costillita que ya les he enseñado, miren, esta costillita yo la compro en HB, ya viene lista, ya nada más para meterla a calentar en el horno, ahorita acabo de prender el horno, la pico, la pongo en el refractario y la meto unos 25 a 30 minutos más o menos y ya está lista. Y vamos a acompañarla con un pico de gallo que mi Naomi está haciendo ella aquí, es este tomate, cebolla, cilantro, chile, jugo de limón, aguacate, bueno no lleva aguacate el pico de gallo, pero nosotros le vamos a poner aguacate y salga al gusto. Y ahí está ella preparando el pico de gallo. Ah, te falta el exprimidor hija, para que partas el limón y le pongas ahí. Y sí, es lo que vamos a comer, solamente estoy esperando que se caliente el horno para meter la costilla. Y en la tarde queremos ir al grito de independencia ahí en el Capitolio porque miren, salió la resolana. Pero mire el estado de tiempo y hay 62% de probabilidades de agua. Así que estamos todavía inseguros de ir, no sabemos todavía si vamos a ir o no. Pero lo que sí vamos a hacer es ir a hacer las compras para Naomi, para el voleibol porque ya el miércoles tiene su primer partido de voleibol. Y le hacen falta sus tenis, le hace falta pues las rodilleras y tu chorro, ¿verdad? El chorro, la licra que llevan o que usan. Y es lo que vamos a ir a comprar ahorita. Pero primero me quiero bañar porque ya ando bien sudada, bien, bien hedionda. Quiero darme un enjuagón. Así que estoy esperando solamente que, que se caliente el horno. Todavía le falta. No sé por qué mi horno tarda para calentarse. No sé a qué se deba. Y, sí, está. Miren, lo puse a 525 grados lo máximo. Pero como quiera. Voy a, voy a componer aquí. Ahí está. A ver si se calienta. Y ya lo único que hago nada más es picar la costilla en trocitos. Miren, así queda la costilla. Solamente le pongo un poquitito de agua para que no se vaya a pegar. Más o menos así. Y la cubro. Y ya la voy a meter al horno. Ya se calentó. Así. Ahí está. Y listo. Y ahorita me voy a meter a bañar. Uy, sí está fuerte la cebolla. A mí me hace bastante la cebolla. Te voy a dejar tantito, hija. Ahí me checas el arroz para que no se vaya a pegar. Ya le falta poquito. Y yo me voy a meter a bañar. Me quiero apurar porque mi esposo se fue con mi hijo a hacerle cambio de aceite al carro porque ya, ya necesitaba el cambio de aceite. Y este, y pues ya ahorita que regresen, ya que nos encuentren listas. Bueno, Naomi ya se cambió y ahorita nada más es de que, de que se peine porque ya está lista. Pero yo me voy a bañar y me tengo que arreglar el pelo porque no me gusta salir con el pelo mojado. Me lo voy a secar y vamos a comer y ya de ahí nos vamos. Bueno, me voy a meter a bañar y ahorita las veo. Miren cómo me quedó el pico de gallo. Lo único que falta son los trastes pero ahorita que mi mami se está bañando, ahorita los lavo. Pero miren, contrátenme. Venimos llegando aquí a Walmart y qué creen, ese ratito se vino un aguacero bueno y este, ahorita ya está cayendo agüita. A ver si no se nos viene fuerte el agüita en lo que estamos adentro de la tienda. Y ya ahorita que salgamos de aquí, pues vamos a ir a comprar los zapatos. Ya venimos listos. Y aquí viene mi esposo. Estamos listos para el agua. Y aquí está Naomi. Andamos bien patriotas. Andamos este, de verde, blanco, nada más nos faltó el rojo. Ah, los zapatos de Leo. Ahí están los zapatos de Leo. Así que sí, andamos de la bandera de México. Andamos buscando las licras pero creo que no es por aquí, ja. Vamos del otro lado. Vente. Que creen, andamos ahora en la Academy porque ahí en Walmart no se encontró nada. Y aquí es un poquito más seguro que sí encuentremos porque esta es una tienda donde venden todo lo de deporte. De todo. De todo, de todos los deportes. Miren, aquí sí hay. Son estas. Estas. Por aquí están, mira. Estas no son estas. No son estas. No son estas. Ok. Tiene que estar por aquí porque aquí nos mandaron. Aquí está. Bolí. Ajá. Ajá. Oh. Pues de estas, hija. No sé qué color. Necesitas blancas o negras. Negras. Negras se ve mejor. Ay. ¿Te quedaron bien? A ver. ¿No te aprietan? No. Mira. No. Ok. Escogió estos, miren. Está bonito el modelo. Está bonito el modelo. Y miren, tienen 15% de descuento. Estaban en 64 y los están dando ahorita en 49.99. A ver. ¿Qué pasó? Esa se suena al revés. Te estás peleando con el aire. Ya viene. Tengo un honguito. ¿Qué creen? Está semi, pues semi vacío. Casi no hay personas. Por lo mismo del tiempo, antes de llegar aquí, se vino un aguacero y nos quedamos en el carro, pues dudando si veníamos o no veníamos. Pero ya estamos aquí. Como está este... lloviendo nada más por ratitos. Y miren, compré pupusas para pues llevárnoslas allá donde va a ser el evento, porque acá están todos los puestos, pero el evento va a ser acá en donde está el Capitolio. Mi esposo se agarró una mangonada refresco y acá anda Naomi con sus chucheras. Pero vamos a cruzar para irnos para el otro lado. ¿Linflable? Sí, se me hace que aquí van a poner algo. Apenas están poniendo aquí el inflable y otro por lo mismo de que no se sabía si iba a haber algo o no. ¿Cómo están todos? ¡Bien! Bienvenidos a los 208 años de celebración mexicana, el grito de independencia. Ustedes son los que nunca vayan en las fiestas. Pase lo que pase, ya nos dimos cuenta. Y qué padre, nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en este día tan especial para todos los mexicanos y centroamericanos. A gritar todos juntos Viva México. Y esto apenas va empezando. Y vamos a darles el fuerte aplauso al Vallejo Enclórico de Rock Rock, que están con nosotros y están presentando todos los vestidos típicos de nuestro maravilloso país México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Miren, ahí está. Gracias por ver el video. Buenos días, amigos, esperando que se encuentren bien. Aquí vengo con mi esposo, vamos de salida. Buenos días. Vamos a la iglesia. Vamos a ir a nosotros a la iglesia y ahorita el servicio, pues, de las 11 y ahí los vamos a ver. Ya al ratito regresamos todos juntos, pero es por eso que vamos solitos, vamos como novios. Que a cada ratito nos dejan solos ya. Ya. Cuando estaban chiquitos, pues, siempre andaban con nosotros, pero ahorita ya. Los pollitos empezaron a volar. Ya empezaron a volar poco a poquito, poco a poquito. Y así es, amiguitos. Vamos a la iglesia y esperando que, pues, ustedes tengan un día bendecido, un día, pues, satisfactorio para todos ustedes. Y, pues, nosotros los miramos al ratito. Vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. Amor del Cielo Tu besa nada Se está perdiendo Jesús por tu amor Dios es lindo En un futuro Ahora veo Porque tu voz me habló Y nada más me dejó No nos olvida Tu sangre Tu sangre me escapó Tu voz me habló Y nada más me dejó No nos olvida Tu sangre me escapó Queremos mandar saludos y felicitaciones Sonamente hermosas Así que queremos empezar saludando a Claudia Fernández Saludos a Yesenia Hernández Saludos a Zoila Tavora Saludos a Emiliana Santana Saludos a Maricruz Uchil Ahora vamos a la sección de los cumpleaños Queremos empezar felicitando a Jessica Lisbeth Felicidades a Dylan Sebastián Felicidades a Lupita Castillo Felicidades a Melanie Barrientos Felicidades a Rosy Quiroz Felicidades a Gabriela López Felicidades a Burbujita Mía Y aquí están sus Happy Birthdays Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday a todos los cumpleaños Happy Birthday to you Y también antes de venir a este vlog queremos mandar felicitaciones a María Elisa y Simón Y Adriana Navarro y Dionincio Que cumplan su aniversario Felicidades Les mandamos bendiciones a estos hermosos matrimonios Y bueno amigos Esto ha sido todo para este video Muchísimas gracias por estar viendo Les mandamos besos y abrazos Y bendiciones a todos ustedes Nos vemos para el próximo video Chau Chau